¿Qué tal amigos? Estamos una vez más en un tutorial. El día de hoy les voy a enseñar la introducción del canto que lleva por nombre Maestro, del grupo Voz de Clama en el Desierto. El canto se encuentra en una tonalidad de un mi mayor, así que sin nada más que decir, vamos por ello. Voy a empezar mostrando lo que sería la introducción para después explicarles. Bueno, voy a empezar explicando la primera parte de la introducción, la cual sería esta. ¿Sí? ¿Qué notas presionamos? Empezamos presionando la nota de un si, la nota de un mi, la nota de un sol sostenido y la nota de un si. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Después viene la siguiente parte que sería esto. ¿Sí? ¿Qué notas vamos a presionar? Vamos a presionar lo que es un la, un si, un la, un fa sostenido, un... Perdón, un sol sostenido, un fa sostenido, un fa sostenido, un mi, un re sostenido, un mi, un re sostenido, un do sostenido y un si. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Después sigue esta parte. ¿Qué notas hacemos? Hacemos la nota de un sol sostenido, un la, un sol sostenido, un fa sostenido y nos quedamos en un sol sostenido. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. Y al unir todas las partes ya iríamos con esto. Después viene la siguiente parte que antes sí volvemos a repetir la introducción nuevamente, que sería así. Que hacemos la nota de un si, un mi, un sol sostenido y un si, de esta forma. Después viene la siguiente parte que sería esto. ¿Qué notas vamos a presionar? Presionamos lo que sería la nota de un la, un si, un la, un sol sostenido, un fa sostenido, un sol sostenido, un fa sostenido, un mi, un re sostenido, un mi, un re sostenido, un do sostenido y un si. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. ¿Sí? ¿Sí? Y ya para finalizar, así, esta parte. ¿Sí? ¿Qué notas presionamos? Presionamos lo que es la nota de un sol sostenido, un la, un fa sostenido, un sol sostenido y un mi. Lo voy a hacer lento para que puedan observar. La introducción quedaría de la siguiente forma. Esta introducción la podemos realizar con las dos manos para que suene un poquito mejor. Al dominarla con una mano, sería bueno que lo hicieran con la otra mano para realizarla al mismo tiempo, para que quedara así. Lo voy a hacer lento para que suene un sol sostenido.